Antes que nada, también buenos días y agradecerles una vez más por la oportunidad y la apertura que es una forma que está teniendo para poder ir conociendo y saber cuáles son las propiedades del municipio. Estábamos acá viendo también la necesidad que a través de ustedes se nos pudiera proporcionar una copia del inventario y para nosotros sería importante, como puede ir queriendo ver una vez, si está dentro del inventario en general, por decirnos dónde estaría, si era posible descubrir una copia y para ir viendo y no volver a corroborar. Yo creo que no tenemos un inventario general, solo recibimos las escrituras y con el listado. Que hay un inventario, cada dependencia, cada oficina, si tienes un inventario, pues que tiene una tarjeta de responsabilidad, tenemos la bodega, tenemos todo inventario ahí, pero ya dentro de esto, que hay un inventario, que aparezca el terreno dentro de él, creo que no hay, sino que no se llegaron a citar como... Se entiende, a ver. Bueno, buenos días. Gracias. 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 Gracias.